Tres letras La P y la Z Son tres letras Son tres letras Tres letras, nada más Para gastar la paz Para hacer la paz La P del pueblo va a llamar La P de los tíos de Sagal De aquí en el mundo azul De acá en el mundo azul Cuando te vas a ser sabio Y tener varias letras Si tú lo aprendes bien Solo estas tres letras Usa las de mayor Y habrá más en la tierra La P de los tíos de Sagal 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 Y habrá más en la tierra La P de los tíos de Sagal